que en lugar de facilitar la actividad, como dicen, son la causa de que en Europa, concretamente, se produzca un menor rendimiento económico y que se dificulte la generación de ingresos. Los pactos de estabilidad europeos no son capaces hoy día ni han sido capaces de manifestar más ventajas que inconvenientes y, por el contrario, están generando constantemente problemas de opacidad, de falta de transparencia, de inflexibilidad, de incapacidad a la hora de hacer frente a chocs coyunturales o asimétricos, no permiten que las políticas económicas se ajusten a las condiciones de cada país y, además, como son pactos o reglas que se fijan anualmente, que deben cumplirse anualmente, no permiten que se pueda tomar en consideración el efecto interanual que tiene la inversión y el gasto público. O sea, son reglas, y lo podemos decir claramente, reglas de tontos. Son reglas que van en contra de la flexibilidad, de la concreción, de la versatilidad que deben detener las políticas económicas en espacios que no son homogéneos y en espacios que están sometidos a impactos de muy diferente naturaleza. Como dijo Stiglitz hace unos años, los pactos de estabilidad en Europa no son tales, son pactos de inestabilidad y de no crecimiento. En definitiva, para poder financiar las políticas sociales, la primera cuestión que debemos poner sobre la mesa es justamente abandonar las políticas de restricción presupuestaria, de deflación y de estabilidad que hoy día frenan de manera indudable la capacidad de generación de ingresos de nuestras economías. La primera exigencia para poder financiar las políticas sociales es justamente permitir que la actividad económica crezca, crezca, que se pueda generar riqueza, que se pueda generar empleo, en definitiva, que se puedan generar ingresos. Justamente lo contrario de lo que están haciendo las políticas de decrecimiento que llevan a cabo los gobiernos neoliberales. Nos deberíamos preguntar, en segundo lugar, si es verdad que unas políticas de generación de actividad, unas políticas expansivas como las que acabo de mencionar, naturalmente, no tengo tiempo, pero es evidente que me estoy refiriendo a políticas expansivas, lo he dicho antes, de creación de riqueza, de creación de empleo, no políticas centradas en la generación de modelos de crecimiento insostenibles, nos deberíamos de preguntar si esas políticas, tal y como dicen los liberales, son políticas que van a crear inflación, que van a crear inestabilidad, que no van a poder mantener un ritmo sostenido a lo largo del tiempo. Y podemos afirmar taxativamente que ese tipo de políticas expansivas son políticas, hoy día, convenientes y, además posibles, en la medida naturalmente de que se vinculen a un modelo de crecimiento diferente que se base en la creación de, podríamos decirlo de una manera gráfica, de bienes y no de males, es decir, que estuviera dedicado principalmente a satisfacer las necesidades sociales. Desde el año 70 a la actualidad, el número de pobres en Europa se ha mucho más que doblado, de tal manera que es una evidencia también que las políticas de contención, como no podía ser de otra manera, de gasto público y de restricción presupuestaria, son políticas que empobrecen y, en contra de lo que nos quieren hacer creer ver, nos quieren hacer creer los liberales, las políticas neoliberales de los últimos tiempos han convertido al capitalismo en un generalizado productor de la escasez. Por lo tanto, debemos pensar y podemos pensar que el fomento de unas políticas expansivas de este tipo vinculadas a un modelo de crecimiento diferente son políticas plausibles y que no van a tener ese efecto de inestabilidad que se les achaca. Pero, naturalmente, eso también será así en la medida en que esas políticas dispongan en frente de suficiente demanda, para lo cual será necesario que esas políticas vayan acompañadas de pactos de rentas que garanticen un equilibrio diferente en la distribución de las rentas entre el salario y el capital. Y, principalmente, será necesario que los recursos que genere ese incremento en la actividad económica, en la creación de riqueza y de empleo, se canalice hacia la financiación de la economía. Es decir, que haya un sistema financiero capaz de trasladar los recursos que genera la actividad económica hacia la propia actividad económica para ser capaz de impulsar nuevas capacidades de satisfacción de las necesidades sociales. Eso se puede conseguir, estos dos objetivos, a través de nuevas políticas fiscales orientadas a la financiación de un mayor volumen de gasto social y de una nueva institucionalidad financiera. Entonces, ¿qué podemos afirmar en relación con las políticas fiscales? Pues podemos decir claramente que las políticas fiscales que se llevan a cabo en España son políticas fiscales que están muy por debajo del nivel que podían alcanzar tanto desde el punto de generación de ingresos públicos como de satisfacer niveles elementales de equidad y de justicia fiscal. El 86% de las personas que ganan más de 10 millones de euros, según datos de la Inspección de Hacienda, prácticamente eluden sus obligaciones fiscales y el 45% de los que ganan entre un millón y 10 millones igual. Solo se ha investigado, según han denunciado las asociaciones de inspectores de Hacienda, el origen del 1% de los billetes de 500 euros que circulan en España, en donde ustedes saben que circulan más del 25% de todos los que circulan en la Unión Europea. Y se calcula que solo una lucha contra el fraude efectiva podría proporcionar al año en torno a los 25.000 millones de euros de ingresos adicionales para la Hacienda Pública. Por lo tanto, si a eso añadimos que nos encontramos por debajo de la media europea de presión fiscal y que hemos renunciado incluso a impuestos como el patrimonio, el de patrimonio, o que nuestro impuesto sobre la renta de personas físicas es, como le ocurría a las fincas del franquismo, manifiestamente mejorable, tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que en desgrabaciones a las pensiones privadas, por desgrabaciones a las pensiones privadas, se pierde una cantidad equivalente a lo que cuestan las pensiones no contributivas. Es decir, vivimos en un país en donde los liberales dicen que no hay dinero para financiar las pensiones, pero se dedica más del 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta a desgrabar directamente la suscripción de pensiones privadas. Por lo tanto, una nueva fiscalidad. Y luego, por supuesto, además, estamos muy lejos de los niveles de nuestro entorno en cuanto a fiscalidad, ya lo ha señalado antes el profesor Navarro, del capital o de las grandes fortunas. Pero, en segundo lugar, como decía, es necesaria una nueva institucionalidad financiera. ¿Por qué? Pues por dos sencillas razones que tengo que explicar ya en muy pocas palabras porque termina mi tiempo. En primer lugar, porque la banca privada se ha desnaturalizado. La banca privada, teóricamente, debe cumplir el papel de intermediar entre el ahorro y la inversión. Es decir, toma por un lado el ahorro que se genera en la economía y debe llevarlo a la inversión, a los inversores que necesitan financiación, inversores o consumidores, para dinamizar y poner en marcha la actividad productiva. Pero lo que viene ocurriendo en los últimos años es que la banca privada se ha convertido en un intermediario, pero no entre el ahorro y la inversión productiva, sino entre el ahorro y la inversión especulativa, entre los mercados financieros. De tal manera que la banca, en lugar de financiar la actividad económica, principalmente se dedica a alimentar la especulación financiera, la generación de burbujas y, en definitiva, en lugar de alimentar la actividad de creación de riqueza, se dedica a destruirla. Hoy día la banca es un arma de destrucción masiva de actividad económica y productiva. Y no solamente eso, sino que en la medida en que los mercados financieros operan hoy día, generando problemas en los mercados de materias primas, generando hambre, generando muerte, decía Jan Sigler, el anterior relator de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, en un libro, tituló un libro diciendo «El dinero mata». Llevaba razón, pero no podemos olvidar que cuando el dinero mata es que alguien lleva el dinero para que el dinero mate. Nadie ha visto a un billete de 500 euros moverse solo, sino que va en el bolsillo de alguien y ese alguien tiene nombres y apellidos. Lo que ocurre es que no nos hemos hecho todavía la idea de que detrás de eso hay quien comete esos delitos. Decía el otro día el presidente de la Junta de Andalucía, y yo creo que lleva razón, que se está cometiendo terrorismo financiero. Lo inimaginable, lo sorprendente es que se afirme que se está cometiendo terrorismo financiero, que se reconozca que hay terrorismo financiero y que no se actúe contra los terroristas. Pues bien, eso en primer lugar, la banca se ha desnaturalizado. Y, en segundo lugar, los bancos centrales, en lugar de actuar como una institución, una autoridad monetaria que controle a la banca y obligue a que la banca desempeñe el papel de financiar a la economía, se han convertido en cómplices de la banca privada. Son un instrumento de la banca privada. Y no puede a nadie entonces extrañar que gobernadores, subgobernadores de bancos centrales, una vez que terminan su desempeño en los bancos centrales, ocupen puestos en los consejos de administración de la banca privada o en la patronal privada. El día que vea que un gobernador del banco central o un subgobernador o un miembro de su consejo de administración, al terminar el mandato, se dedique a colaborar, pues, ¿qué te digo?, con un sindicato, con una ONG, con un movimiento social, pensaré que el banco central, los bancos centrales están gobernados por gente plural.